El desarrollo de la ciudad se hace evidente en las nuevas construcciones de la Avenida Prolongación Montejo, donde se concentran restaurantes y centros comerciales y donde se pueden admirar además originales esculturas elaboradas por artistas locales y extranjeros. El Paseo Montejo compone en el horizonte histórico de la ciudad una conmemoración del pasado arquitectónico que vive en el presente, acompañando a Mérida en su camino de progreso y modernidad. Y ahora me ha tocado la suerte de vivir en Mérida y puedo ver lo que es una ciudad chica en deseo de crecimiento, de pasar a ser una metrópoli importante.